Hola amigos Guzmán, vamos a presentar como novedad de la marca Braco, tapa triple paño. Estamos hablando de un producto de primerísima calidad y que compite en calidad, como estamos hablando, con lo importado y lo que tiene un buen precio también. Estamos hablando en principio de un producto que está hecho en aluminio, aluminio anodizado y con pintura epoxi a 200 grados en todos los poqués perfiles. En la parte de arriba son tres capas, viene la chapa de aluminio, PVC y otra chapa interior. También pintado con pintura epoxi. Los perfiles y laterales, también estamos hablando de aluminio anodizado. En la parte de adentro viene con toda la parte de burletería cuádruple, o sea, estamos hablando también de que evita el ingreso del agua, o sea, es muy muy estanca y además también trae los anclajes, no hace falta agujerear, no hace falta modificar nada de la camioneta. Viene por vehículo, estamos hablando que viene para Maró, para Toyota, para Ranger, en las versiones Limited, versiones Trem. Prácticamente las 4x4 que hay hoy en el mercado abarcan a todos los modelos. Como decía, tiene cuádruple burlete, en la parte de adentro viene con unas trabas para poder colocar como si fuera una trabita de poliamida, totalmente en PVC o en plástico, para evitar tanto el ruido y una traba de seguridad y además que no se oxide, no tenga ningún problema en cuanto al intempere. La poliamida viene totalmente reforzada y con un clac, o sea, con una trabita hacia abajo, se coloca sin ningún problema. Además, es compatible también con las jaulas o las camionetas que ya traen jaula, entonces no hace falta modificar nada. Además, acá está armada con una jaula, para darse una idea, se cierran dos paneles y uno de los paneles queda sobre la jaula. Y bueno, en la parte de atrás, la tapa trae una soga o una traba para que cuando uno circule por la ruta, para que quede abierta y esté trabada y no se mueva, no se huele o no tenga ningún problema o accidente. Es totalmente reforzada, inclusive se puede parar uno encima, no es el uso, pero bueno, es totalmente reforzada para que uno pueda utilizar y apoyar cosas sin ningún problema y todos estos productos los pueda adquirir, además, en nuestras tiendas físicas o bien en nuestra página web www.accesorubusban.com.ar Bueno, acá ya ven una Ranger Limited terminada, colocada la triple paño con todos los movimientos como tiene que ser y no se tuvo que modificar absolutamente nada de la camioneta teniendo la garantía de fábrica sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Si querés estar actualizado con los accesorios, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta.